El mercado Cantón 21 de tipo satélite, ubicado sobre la 17 avenida y cuarta calle de la zona 14, donde los inquilinos han iniciado de poco a más, vendiendo productos de primera necesidad. Todo lo que se comercializa es de buena calidad y fresco. Los vendedores aseguran que es una bendición que les ayuda a sostenerse y a sobresalir día a día. La experiencia más grande que he tenido es la bendición que me han dado, porque cuando yo comencé, yo quería como que tiraron el momento, pero gracias a Dios, Dios me ha bendecido, ahora estoy aquí y sigo estando hasta que Él me dé vida. A la gente aquí pueda venir a visitar, que se den cuenta del producto que uno tiene y los precios que uno le va a dar. Nos dirigimos a otro mercado que está a pocas cuadras del Cantón 21. Le hablamos del mercado La Villa, localizado en la 14 avenida entre 18 y 19 calle de la zona 10. La fachada es catalogada de tipo A. Las costumbres familiares trascienden sin duda, las recetas se conservan aún. Los ricos almuerzos y refacciones es lo que nos ofrece doña Lucy y nos comparte una pequeña anécdota. Ay, recuerdo el mercado. A ver, que mi papá nos puso a comer con mi hermano en el mismo plato por estar peleando. Mira, esto jamás se me va a olvidar. Pues gracias a Dios, hasta hoy día nos llevamos re bien con mi hermano. Aquí en el mercado, bendito sea Dios, es herencia familiar. Aquí estuvo mi abuelito, mi mamá, aquí nacimos nosotros, han nacido mis hijas y mis niños. Ya cinco generaciones en el mercado. Pues aquí los esperamos, estamos aquí en el mercado La Villa. Los vamos a esperar con mucho cariño y aprecio para poderlos atender. En el mercado La Villa encontramos varios tipos de comercio, como comedores que ofrecen diversos platillos típicos, con venta de deliciosas y doraditas tortillas. Carnicerías con producto del día, cuentan también con embutidos y venta de pollo. Lo que caracteriza a este lugar es la venta de verduras y frutas, con servicio a domicilio por medio de WhatsApp. Y las formas de pago pueden ser desde efectivo hasta cheque. Varios personajes importantes visitan el lugar para adquirir diversos productos. Uno de mis mejores clientes fue el embajador de Israel. Hace un poquito de días él se despidió y nos quedamos muy tristes, porque yo era uno de mis grandes clientes acá, frecuentes en el mercado La Villa. Todo es fresco, no tenemos cuartos fríos, ni refrigeradores, ni mostradores congelados, porque por lo mismo, trabajamos solo con fresco, pura frescura todo. Los inquilinos celebran a lo alto en el mes de diciembre, siendo una fecha muy importante para ellos. Nosotros somos los encargados de sacar a la Virgen de aquí del mercado La Villa, hacerle su recorrido el día 11 de diciembre. Nosotros nos preparamos cuatro meses antes para comenzar a preparar su banda, y el mercado está de fiesta, porque el 12 de diciembre es la fiesta patronal de aquí de La Villa de Guadalupe. Invitamos a que nos acompañen el día 11 y 12, aquí al mercado de La Villa de Guadalupe, Zona 10. Finalizamos el recorrido de este importante mercado de la Zona 10. No se pierda el siguiente programa, donde conoceremos una historia particular, donde un santo fue encarcelado por error, en el mercado de San Martín de Porres de la Zona 6. Esto es Miércoles de Mercado, T13 Noticias, sirviendo al pueblo. Gracias.